Hola, soy Lalo Fuentes. Mi programa te ayudará a aprender lo necesario para lograr que tu cuerpo esté fuerte y saludable. Este programa está diseñado para ayudarte a mantener un cuerpo y mente saludable utilizando la conexión mente y músculo. Quiero que realmente te concentres en una buena forma y en los músculos que estás trabajando. ¿Estamos listos? ¡Gracias! Gracias.